y acá está el momento de la nota, miren lo que tengo acá, esta es una réplica que está iluminada del edificio Empire State, bueno por supuesto que esto es acrílico cortado con láser lo que ven acá es uno de los marcianitos de los bichitos de Space Invaders que seguramente te acordarás de ese videojuego tan tan famoso bien nuestro amigo diseñador industrial a cargo de la construcción de estas maravillas nos cuenta que él se inspira en una película que existe hace muchísimos años que se llamó un príncipe en nueva york protagonizada por Eddie Murphy y por John Earl Jones seguramente se acordarán ese actor afroamericano bastante gordo encargado de hacer la voz de Darth Vader durante toda la saga era el papá de Hakim él venía del reino de Samunda y bueno muchísimas aventuras aparecen dentro de la ciudad de nueva york bueno en una de las escenas aparece una torre igual a esta esto despierta un poco la idea dice bueno si allá se pudo hacer porque acá no la precisión que tienen la construcción de estos edificios es increíble lo que estamos viendo ahora es otra réplica más del Empire State esta vez con acrílico negro y también está iluminado por dentro con un color naranja lo que le da una sensación de profundidad y de luminosidad increíbles ahí ya vamos dirigiéndonos y deslizándonos por el famosísimo puente Golden Gate y deslizándonos por el año lo que estamos viendo en pantalla son las Torres Petronas que están en Malasia uno de los edificios más altos del mundo que aunque ustedes no lo crean esto fue diseñado por un argentino por supuesto que la utilidad que se le dio a esto es para colocar bolígrafos también están iluminadas a través de un complejo sistema de leds esto es lo que hace que estas maravillas de acrílico tengan luz propia y ahí estamos viendo en pantalla Shimao Tower esto está en Shanghai en China pero también tenemos un obelisco es un obelisco de origen egipcio en donde podrán apreciar el ojo de Ra también esculpido y tallado con láser con más de 800 metros si lo que escucha es de 800 metros esto se llama Burf Khalifa por supuesto que acá es un obelisco de la ciudad de acá se filmó una película la película de misión imposible 4 en este momento es el edificio más alto del mundo esta réplica que estamos viendo tiene aproximadamente una altura de 2 metros y esta maravilla que estamos viendo son las famosas torres gemelas aquellas torres que desgraciadamente se cayeron allá por el año 2001 bueno en donde se filmaron cientos y cientos de películas todos ya conocen la historia estas dos torres eran parte del World Trade Center también están hechas en acrílico talladas y cada uno de sus dibujos se realizaron con láser debajo también vemos el sistema de iluminación esto de noche les puedo asegurar que es una maravilla y